¿Qué rollo plebe va? Sean bienvenidos a un nudito de su compa Arturo Romero ¿Qué? ¿Ese entero también? El color me gusta este wey Plebes, ahora sí, les voy a explicar un poquito cómo va a estar el rollo, chequen Mi presupuesto para comprar este carro son nada más y nada menos que Le voy a decir, vamos a hablar de dinero ahora, lo importante El carro plebe salió en... Plebes, ¿a que no saben qué? Como ya lo han probado en el título El día de hoy vamos a salir a la calle de aquí de Hermosillo Porque así es plebes, vamos a comprar un carrito nuevo, un proyecto nuevo Vamos a comprar exactamente, estoy en busca de un carro Vamos a buscar un Ranger, ¿por qué? Porque pienso que es un proyecto muy chingón Es una base muy fregona, desde chiquito me gusta esa base, no sé por qué Pero pues ahorita traemos en mente varias cositas Pero primero que nada les voy a presentar a mi team del día de hoy No andamos completos, pero pues andamos Un poquito incompletos, pero aquí andamos plebes Andamos buscando un Ranger para el señorón Porque es el carro que más... Siento que es una muy buena base Es un carro que más aguanta para la carrilla, para lo que lo quieras, ¿no? Y para proyecto yo creo que está bien Te iba a decir ¿Sabes por qué me gusta el Ranger? ¿Por qué? Porque hay un vato que es de Navajo, no sé dónde Chechelet se llama el vato, no es lo único que... Ese vato cuando inició en YouTube Todavía no es tan grande el vato, pero cuando inició en YouTube Tenía un Rangercito de una cabina Lo dejó, güey Lo modificó, lo modificó No le metió la gran cosa Pero da cuenta Lo que yo le hice a la Tacoma Esos pequeñitos cambios Él se los hizo al Ranger Y se veía bien ¿Verdad qué más gente se miraba, güey? Es que... Pasaba el ancho y se miraba, güey Ver y poder encontrar algo bueno, bonito y barato Les voy a explicar con atención, plebes Cómo va a estar el rollo Y cuánto va a ser el presupuesto Plebes Antes de que digan ¿Por qué no salió el Oscar? Porque por falta de comunicación, la neta Yo pensé que andaba para Sinoquip, el señorón Como me dijo el viernes que se iba para allá ¿Andaba? Sí, pues andaba, pues Pero yo pensé que ahorita seguía allá Por eso, pues no le comenté nada Pero discúlpame, cariño Oye, pero yo pues la despedida de él ¿Cómo se despide? ¿Cómo es? No sé Ah, pues tú sí Ocarín, disculpa que no te haya dicho nada Yo pensé que andabas en la vagancia, güey Por eso no te dije nada Lo siento, Oscar Porque no te despides de mí en los videos Plebes, ahora sí, ple Les voy a explicar un poquito Cómo va a estar el rollo ¿Cómo? Chequen ¿Cómo? Yo creo que ni el Jesús sabe, no le dicho Mi presupuesto para comprar este carro Son nada más y nada menos que ¿Cuánto crees que me presupuesto? 50 bolas 50 bolas Pero, o sea, guaya El presupuesto no es nada más para comprarlo Es para comprarlo Y para hacerle lo más que se pueden modificaciones estéticas Porque el motor no me voy a meter nada Lo más que se pueden modificaciones estéticas Ocupas más, entonces Eh, unos 90 90 bolas 90 Casi Digo, para si vas a hacer la compra Más inversión ¿Ya lo tienes? 90 90 bolas Digo yo que tiene Casi Vamos a gastar, plebes La cantidad de 100 mil pesos Pero No, no No en el carro Vamos a gastar la cantidad de Voy a buscar un carro Yo espero comprar un carro Más o menos Entre unos 50 60 70 No, 70 70 para que se entere 30 se me hace muy poquito Para modificaciones No, pues Depende Bueno, ponle tú Ajá, ponle, ponle Pero la idea es Es comprar un carro En específico Un Ranger Que sea cabina y media Y poderle modificar Puede hacer suspensión Meterle llantas Hay muchas cosas Que la neta Vamos a hacer nosotros Y que va a cambiar Va a pegar un cambiazo Bien fregón Porque la mano ahora La vamos a hacer nosotros ¿Qué va a hacer? Nosotros Ah, nosotros Ah, yo también Sí, nosotros Este puedo grabar Entonces No hay pedo Con eso Con eso es más que suficiente Entonces El presupuesto son 100 Ah, no pasa nada El presupuesto son 100 mil pesos Plebes Tal vez un poquito más Si la modificación lo merita Tal vez 110 Muy bueno 115 120 No, 120 100 bolas Y más la modificación Lo poquito No, o sea Sería un carro De 50, 60 Y a lo mejor Pegarle a los 100 110 Ya con modificaciones Ya con el costo del carro Entonces Esa es la idea Plebes A ver qué sale A ver qué resulta Pero primero que nada Vamos a ir a buscar la base Ahorita no vamos a hablar De modificación Ni de qué le vamos a hacer Vamos a ir a buscar la base Y ver qué podemos encontrar Ya teniendo el carro Ya vas a ver En qué es lo que vas a hacer Dependiendo de las condiciones Que estén Sí, güey Ah, lo que me está acabando Es que aquí Los carros están carísimos, güey Ya sé Deja tú lo carísimo A ver cómo está Ya anduve viendo Medio, viendo en Facebook Hijo de la chingada, güey Americano O sea, yo voy a comprar Un americano Pero americanos Están carísimos, güey Es que todo pick-up Está bien caro Vi una Tacoma ¿Cuánto? Una Tacoma 2002 Americana 165 Ay, no, madre ¿Americana? Americana, güey Está loco No la compres eso No, pues no la voy a comprar Está muy caro Americana Americana ese precio Se me hace muy caro Pero pues plebes Sigan viendo Vamos a ir a buscar Aquí el lote hermosillo Y a ver qué encontramos Ánimo Porque traemos 100 mil pesos Para gastar lo desgraciado Leyes Justamente aquí Vamos llegando Al primer lote Y parece que este lote Es exclusivo de Ranger Ah, Jesús El colorcito Está chilo ¿Sabes que sí? ¿El Mustang Son de este color? No, sería único Oye, parece que este lote Es de puro Ranger, ¿no? Hay 4 o 5 No, vamos a decir Cheval Ahí atrás de ti Mira, esta otra Pero ya viste el potro Que es ahí Oye, vamos a calarlo ¿Qué? Cómprate el potro Bueno, ya no Vamos allá, ¿no? ¿Será bueno? ¿Hay que ver esto primero Oye, o qué hay que ver esto? Ah, mira, esto ya está abierto ¿Qué años era este Ranger, güey? Eh... Hoy sí Hoy sí, como que sí Están... ¿Tan gustito? Están cateadones, ¿no, güey? Sí, voy a checar hasta el tablero Mira, como que... Ah, el cielo, ve el cielo ¿Cómo está? Mira, güey... Mira ni luces tiene Adiós Chale, güey... Ahí va, güey... Hasta que sí ¿Qué? ¿Ese se enteran también, eh? El color me gusta este, güey... Sí, claro, el color Sí, pero sí... ¿Una tacoma de este color, Jesús? Me gusta, que es magnísimo ¿A que sí? Sí, güey... Gracias, güey... Ay, pero se están... ¿Ese se enteran por dentro? Como te digo Ah, pero este no es de puertas de aquí No, güey... ¿No? Ah, pero ya debe haber un lado No, tampoco Ah, bueno... Sí, güey... ¿A qué lado? ¿Quién sabe? Probablemente es el de Copeland Pero... Se me enteran este No sé, pero mira, eso es tajero, güey... O sea, no es eléctrico Pero no es estandar Sí, güey... Tienes una ventaja Pero después está aparentemente Este está enterón Pero, ¿sabes qué me he sacado, güey? ¿Qué? Que guaya Se supone que estos carros son de lote Ya están detallados Supuestamente Supuestamente Y están jodidones Entonces... Muchas veces los prestan acá Para que se los venga ¿Qué calor hace? No va a consignación Sí, sí ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes cuál? Mira, mi idea Pues ya como ya lo platiqué anteriormente Antes de que ustedes vieran todo esto en la intro La idea pues es agarrar un carro Que no esté en condiciones de nuevo ¿Por qué? Porque la idea es decir que Ah, hay que arreglarle esto Que se vea el cambio Sí, mon Que se vea acá un cambio chilo No sé, güey, pero estándar no me gusta, güey Porque como no lo quiero para chamina Lo quiero como para tipo proyectito Sí, mon Sí, no Tiene que ser automático, güey Tiene que ser automático Pero... Este es el más enterón que se ve, güey Lo siento, por favor Pero sí, güey La idea es agarrarlo acá Jodidón, entre comillas Que tenga obviamente el motor La transmisión súper buena Para dejarlo el chingazo No sé, bueno, ese día no me gusta la línea Vamos a ponerlo Vamos a jugar Pero como que este es modelo más nuevo, güey Porque sí se ve O sea, así aparentemente no se ve cateado Tiene diferente cofre Y el frente El frente de la parrilla también Pero sí, hay que bajarnos a verlo A ver cómo está Y el precio A ver qué año Y todo el pedo Se ve más enterón que... De hecho, allá se ve, mira Sí, se ve más enterón Hay que verlo Aquí está así alante, hombre Pero hay un detalle, Jesús Hay un detalle ¿Qué? Es manual, güey ¿Es manual? No, güey, pues sí Dentro de lo jodido Hay que tratar de agarrar El pedo que es eléctrico, ¿no? ¿Eso se lo puede cambiar? A ser un pedo, güey Qué flojera Pero mira Como que sí es modelo más nuevo Este, quién sabe qué modelo era, pero ¿Quién le cambia el tablero? Sí, chécalo ¿Y el... ¿Cómo se llama? Sí, la bolsa de aire le cambia Aquí también esta onda No, pues eso es estándar, no ¿Tiene puertas? No tiene puertas tampoco, güey Qué pedo con los pinche carros ¿Qué modelo ha hecho esto, güey? Sabe, güey, qué ñera A lo mejor ya empezó a salir Y aquí es diferente también Mira, la consola es diferente Ahora sí es lo más entero que aquí Sí, güey Sí, güey ¿Es 2005 que esto? ¿2005? Sí ¿Tiene las llantas? ¿Para Hilux? ¿Para Hilux? Está perro, señorito Este me gustó Es como que semi-caja californiana Pero no toda No, tiene la línea ¿Está chileno? Está bonito Hay que ver el precio Ustedes, güey, ya pudieron ver aquí El Rangercito Este que está a mi espalda ¿Quieren...? ¿Cuánto dijo que es su 100? El Rangercito 105, güey 105, güey ¿Americano? Pero Déjenme les cuento algo No trae aire, güey Está muy caro Está chileno la línea Pero no vale los 100 mil pesos Y no trae aire, güey Yo tampoco voy ni a fregazar Sin aire ¿Y americano, güey? No, no Digo, no tengo nada en contra No, no, no 105 bolas no los pago Es mucho dinero Aparte Ay, disculpenme Como ya les comenté al inicio del video El presupuesto que traemos Para comprar un carro Pero ya Modificándola, entre comillas Porque pues para modificaciones Se le pueden hacer un chingo de cosas El presupuesto son 100 mil pesos Tal vez un poquito más No hay verlo que nos pasemos Con unos 10 mil, 15 mil pesos Si la modificación lo merita, ¿no? Pásate con 20 Vamos a ver Pero si la modificación lo merita Claro que sí Y luego ahorita La banda es comprar un carro americano Y pues como ya es que se pone legalizada Pues a ver si lo podemos legalizar Entonces Pero si no alcanzas a legalizar Ah, pues si no alcanzas no pasa nada Está bien, pues Si es americano, mexicano No pasa nada Pero pues es por chamba, ¿no? Pues no No Lo quiero como proyecto principalmente Plebe, la verdad No hemos visto muchos carros También Llegamos a los lotes Pero le voy a ser sincero ¿Por qué no le marcas al que viene en el país? Están bien caros Caros en el lote, ¿no? En el mercancito Sí, la opción va a ser Comprarlo con una persona Externa, particular Porque en los lotes Como ya son carros Que pues en Comía ya detallaron Ya los agarraron La neta no están bien cuidados Están caros Aquí en los lotes Miren Acá hay otro Al que sea Están caros Y la neta No sé Siento que no coste Están sobredevaluados Machines A mi punto es Están sobredevaluados Para lo que yo quiero No me alcanza más que para el carro Con esos mil pesos Y todo Amolado La neta Se me hace que Vamos a agarrar Y todo fregado Entonces pues Tenemos Tenemos una opción Que es pues también Mi peor particular Vamos a buscar Ahí vimos uno ahorita Uno rojito Entonces Vamos a buscarlo Y a ver que sale Plebes y amiendo Plebes Ahora sí Plebes Ya pudieron ver De hecho ya hasta vieron El color que es el carro Porque ahí se ve la caja Pero Ya compramos un Ranger Plebes La neta No se lo grabamos Porque La persona A la que lo compramos Más que nada Por su Por su privacidad Porque si se Se miraba Ah que enfaboso Bien pesamos mal Lo que eso El cinturón Era muy enfaboso Pero pues no lo traemos Le decía Plebes Por privacidad De la persona A la que se lo compramos Pues no grabamos Absolutamente nada Porque fue De hecho fue muy express Fue como que llegamos Lo vimos Venga chapacá Porque estuvo a buen precio La neta Lo compramos a buen precio Y si La neta si te cuajaste Por el precio te cuajaste Se ve Se ve que estaba Que es de una persona Que no está en un lote Porque el carro está sucio Le falta una buena De acá Cállate los hijos Le falta una buena detallada O sea ahorita Si sucio Se ve bien Mira la neta Trae aire Y el de 105 mil pesos No trae aire La neta Y está enterito O sea Trae estéreo Está más entero Que lo que vimos allá Y el volante este No lo vimos en ningún Ranger O si Bueno total Pero le vamos a hacer Varias cosas Aquí varias cositas Pero todavía viene el cielo O sea El aire Que más quieres O sea Los otros no traían aire Si güey Ya trae estéreo Trae detallitos Plebes Pero como les digo Traemos un presupuesto Y nos sobró mucho dinero Sobró Para tirar para arriba Sobró Sobró para hacerle simple Sobró para hacerle buenas cosas Pero Yo creo que si lo vas a modificar Un machín con si No que chobro Plebes Pues dicen Que uno vuelve Siempre vuelve Donde es feliz Y aquí estamos Todavía está mi marca Todavía de hecho Los patinones de la Hitler Ya pudieron ver Y aquí enfrente de mí Tengo el Ranger Zone Que compramos Hacemos una buena compra Jesús No, no, si Está algo bien La neta Patinará Patinará ¿Qué crees? No sé No creo ¿Qué opinas de la compra Del día de hoy? La neta que sí Muchas felicidades Salgo bien Salgo bien Vale la pena Estos carros Sobre todo Ford Ya puedes juntarte conmigo En el Mustang Ya puedes juntarte conmigo Oye Ya me metiste en la cabeza A legalizarlo Es que tienes que legalizarlo Porque si le vas a invertir Yo creo que vale la pena Legalizar ese tipo de carro Legalizarlo Y empezarle a meter Y las ideas que me dijiste Que trae Son muy buenas Acá perro La neta que sí Si lo cumples Si lo logras Va Oye ¿Quién habrá sido el loco Ese que patinó aquí? Pues tú ¿Qué me vas a hacer? Que más viene desde allá Desde Hermosillo Patinará aquí ¿Quién soy? Plebes Pues No le voy a hacer tanta emoción En 3 2 1 Plebes Pues ya vieron Las épicas Que le tomamos Al Ranger Sun El color Está bien perro La neta En cámara no se ve Pero la neta Si le falta Una buena pintada Poco poquito Poco poquito Una buena modificada Una buena Es que la neta Detallado es lo de menos ¿Tú no le burques la pintada? ¿O sí? Oh sí Le burques ¿Sí? Sí, sí Le burques Yo digo que sí Pero yo creo que esto va a ser Una de las últimas cosas Que le haga En cuestión de vista Sí Pero no es algo que Que digas Ah ya píntalo Pero si lo quieres Traer aquí ¿Qué le falta? Esa estafla ya pudieron ver El Ranger Sun Este proyecto Les va a quedar Bien pasadito De lanza Acuérdense de mí Imagínate que esté más alto Le voy a platicar Un poquito De lo que pienso hacerles Chequen Pienso Primero que nada Levantar la suspensión Lo más que se pueda Meterle llantas Taconudas Meterle espaciadores Pegar una buena detallada Por dentro Pintarlo Tal vez No es seguro Meterle Las micas Y el frente De un Ranger Más nuevo De una lobo Pensamos también Vamos a meterle Todo lo que sea Pues estética ¿No? Aquí también A ver si le metemos Un recubrimiento No sé Sí, amor Y No sé No sé Ahí Van a ir saliendo Un chingo idea La neta También Exactamente Si quieren Que algo le pongamos Algunas burreras Unos estribos Unos estribos No sé No sé Yo traigo un montón De ideas Pero primero Ya tenemos Lo más importante Ya tenemos Lo más importante El carro El carro La base Entonces Le voy a decir Vamos a hablar De dinero Ahora Lo importante El carro Salió En 60 mil pesos Creo que es Muy buen precio Para el carro Salió bien Pero pues Ahí está Plas Prácticamente Este es el Ranger Son Será bueno Estrenarlo A ver A ver Jálate Quiero aclarar Que yo siento Que no las va a dar Ah como no Si les da Yo siento que no Porque por ese Ranger No sé Porque es tu pura Tacoma Se me hace que está burro Ahí va Vamos a ver Que va a ser Que va a ser ¿Qué opinas? ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? Sí, no te escondas. ¿Cómo nos fue? Pues, velo en el video. No, güey, yo la sentí muy burro, güey. La sentí muy burro yo, güey. Se me hizo muy burro. No sé, no sé qué tal. No, es que yo... Está muy pesado, güey. Cala, la verdad. Yo siento que está muy pesadito, güey. Les, pues, ya pudieron ver cómo las dio el Ranger. La neta, la verdad es que no lo quiero para eso. Nomás era para estrenarlo ahorita, porque, pues... Era para sacar las cuadrachas ajenas que traía del otro cliente. Del otro dueño anterior. Pero está bien, la neta, si las dio. Parte del show, parte del show. La Tacoma la daba, la Gilu ya las dio. Parece el ruedo que dejase ya. Ya las dio. ¡Niet! Pues, ahí está, güey. Está perro, el Rangercito. Mira, se ve bonito en cámara. Ahí está, güey. Así que... No, está muy bien. Felicidades por tu nueva compra. Nuevo proyecto para el canal. Y a ti que anduviste meneando. Y me tenía todo adelantado. Y ya me tenía harto los lotes. Este lote, este cliente. Y los carros más feos elegían. Y Yolanda, Maricarmen. Y el neto, pues, al fin. Güey, pues, es que no más. Es que si carros... Es que eso de buscar carros también es un muy tedioso. En un día, en dos horas. En dos horas lo compramos. Y te mandan las fotos y todo. Igual es fácil lo ves en persona y está... Pero déjame decirte que este sí estaba más o menos como estaba en las fotos. Sí, este sí estaba como... Está bien. FLEVES, pues, esto es lo que le podemos decir. Vienen varias modificaciones. No sé cuándo, pero ya. FLEVES, pues, ahora sí. Ya sí, mucha bla, bla, bla. Y ya. Pues ya se la saben, FLEVES. Muchísimas gracias por este video. Ojalá hayan llegado hasta aquí. Comenten ahí en los videos si tienen alguna sugerencia, alguna idea de lo que ustedes quieran. Créanme que lo voy a estar tomando en cuenta. Lo que sea. Sí, sí, una sugerencia de modificación, pues. Yo una vez les digo que las modificaciones que van a hacer, van a ser nada más estética. No le voy a hacer nada al motor. No le voy a hacer nada de qué. Mi turbo. Como no, le pones un turbito. No, estás loco. Está jodido. No, no, le pones. No, van a ser puras modificaciones estéticas. Que se ve el carro perro, agresivo, bonito, exactamente. Una lavada perdida. ¿Y quién se despide ya? Su amigo Ozzy. Ah, no, verdad. Ah, ese no vino. No es cierto. Sale, pues, bye. No, cierto. Su amigo Jesús Ruiz, aquí estamos. Espero que hayan visto todo el video. Que se hayan divertido. Y que den alguna buena sugerencia para la renovación de este Hernanja. Ah, y que den el nombre Hernanja. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar así. Bien chingón. Esperemos que quede bien clean. Al rato vamos a andar haciendo dúo con los dos Ford. Ah, vamos a hacer piruetas aquí los dos. El Mustang son. Ah, no. Se va a descartar ahí. Aunque se va a descartar, está listo ahí. Ustedes, pues, ya se la saben. Yo soy su comparto Romero y nos vemos a la próxima. Bye. Faltó el del Oscar.